Y ahí me buenas chicos que tal Bienvenidos de nuevo al canal chicos Bienvenidos de nuevo a Overwatch Y vamos a darle un poquito De caña Pues no se a quien, no se, creo que no he entrado En este templo aun Se ataque, voy a ver si pillo a Genji Vamos alla con Genji Que soy mas malo que una castaña A ver, es que no se que mapa es Ahora defensa, joder Vamos a aclarar eh, bueno pues nada vamos con Hanzo Hanzo no, va que si no es que Siempre lo mismo Eh, Junrat Junrat, Junrat Podría salir una buena partida eh A ver Ungea, Junrat Ningún tanque No hay tanque, no hay francotiradores Ya Eh, es que no se que mapa es No se que mapa es El problema es ese Vamos a ver Ah vale, 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 vale Se que mapa es, ya se que mapa es chicos Es muy bueno Es muy bueno Bueno ya sabéis eh, las habilidades no Con la E, la trampa esta veneno Que quita bastante daño Y vamos a situarnos en un buen sitio donde podamos joder la partida, no chicos, o que, que os parece Desde aquí, desde esta zona es esencial, ¿sabéis? Los atacantes llegarán en 30 Desde aquí Conforman asomándose, va Boom Boom Yo lo habré aplastado en otro sitio de la torre, pero bueno No pasa nada Vamos para allá A ver Eh, la trampa llegará muy lejos Ahí está bien Tal cual suena Desde aquí Tenemos un buen rango de visión Lo que no tenemos es salida, así que no Desde esta, ¿vale chicos? A ver por donde veo la peña Vale, por ahí va a dar C Ya ha muerto uno Vamos por allá Va Vamos Vale, uno Dos Vamos Necesito más kills Escucho el encomendado de cada de mí Pero no sé si son enemigos O Vale Vale Es un aliado Bueno, pues ese va a jugar Con esta es un poquito más pasivo, ¿vale? Pero bueno Vale Vale, 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 vale Viene el soldado Vale, hay que ir despacio, ¿vale? Porque es que el soldado Vamos a tirar la trampita de veneno Vale Un buen calamuchazo ¿Qué? Uff Yo no puedo defenderlo, ¿vale? No tengo Mucho daño como para eso Nada, nos han matado La otra franco, es normal, ¿eh? Nos han jodido bien Nos han jodido muy bien Vamos Nos han jodido, eh Bastante Vámonos Tiene una cita con la muerte Dice esta chica Vaya traviesa Vamos allá arriba Ah, pues no, no Aquí arriba no me es A ver, hay que estar muy atento, ¿eh? A ver No me jodas Vamos Vamos equipo Lo malo Intentar dar con la franco Es jodido, ¿eh? Es bastante jodido Dar con la franco Todo el rato Vamos a bajar aquí abajo Y Ahí arriba Aquí estamos Vámonos La tenía delante Y no la he visto Si me ha pegado No, no me ha pegado Tiro, que me empiezo a dispararme Antes que yo Vale, go Visión Vamos allá, chicos Vale Vamos A ver si pillo a la franco Por la otra parte Estoy jodido de vida Voy a restaurarme aquí Ya que estamos cerca Aprovechamos Vamos Ahí van a resucitar a la gente Y despacio Ahí la franco Ya no está La pillamos a la madura Que nos va a venir bien ¡Opa! Vale De puta madre Os tengo ¡Vamos! No lo he matado, tío ¿En serio? ¡Vamos! Vamos Vamos, chicos Se puede ganar, ¿eh? Keep despacio Porque no sabemos Dónde está Vale, está ahí el a flanco Ah, vale No, no Iba a saltar Y darle Pero no No puede ser, ¿eh? No, 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 no Vamos Vaya tela Está muy cerca Está muy cerca ya, ¿eh? Hay que Hay que Hay que cambiar, ¿vale? Hay que cambiar ya Hay que cambiar ya Reaper Es una buena opción aquí Reaper Ya, estando tan cerca así Vamos, chicos A ver, cuidado, ¿eh? Hay que ir un poquito despacio Porque por aquí se está liando, ¿eh? Vamos a ver Que está viva aquí Vale, cuidado Son los de peligro Ahí que ir despacio Vamos a ver si le hacemos Una pequeña volvente, ¿vale? Cuidado con esto ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te enfrentas? ¿Cómo te enfrentas de frente a un Reaper? ¿Tú? Pero, ¿y cómo me enfrentas yo a ese? Foco un Mercy, please Ya, bueno Y pilla a Mercy No es fácil, ¿eh? Soy muy buena, ¿eh? Este te deletea Pero vamos A más no poder Pero fallo mío Por no utilizar el Shift Como aún no controla a los jugadores Es lo malo, ¿vale? Vale, de puta madre Vamos el de nuevo A MacFace Vamos Vale, vámonos Estamos muy jodidos de vida Vale, vámonos Estamos jodidísimos, ¿eh? Vale, vale, vale Tenemos la última Así que habrá que aprovechar Para utilizarla bien ¿Vale? Póneme ahí arriba Y en el momento exacto que vengan Bajo Y la lío parda Branco tiradora Cuidado Branco tiradora Cuidado Así que hay que ir despacio ¿Vale? No sé Lo que no sé ¿Dónde está? Vale, ya la he visto Vamos a ver ¿Qué pasa? Adiós La que van a hacer ahí, ¿eh? ¿Vale? Esperamos un poquito Lo más Voy a poner A Mercy Y hay que eliminarla ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buena esa! ¡Vamos, chicos! Se puede ganar esto, ¿eh? ¿Vale? Ha devuelto daño Pero no pasa nada ¡Vale, Franco! Se acaba de cepillar a... ¡Uh! Vale, cuidado Que viene... Vamos a pillar La armadura esta Vale, cuidado Solo ante peligro A ver, ¿qué pasa? ¿Vale? Atrás Vale Hay que ir despacio ¡Ay! Tío, hay que ir despacio Que nos van a matar No, nos han matado Es que esa de frente Es como nosotros Es como Reaper ¿Vale? Mete muchísimo No, 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 no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, chicos Vale Vale A ver El punto de mira Cual es para ti ¡Vamos, campeón! Vale, he visto la Franco Quedan 60 segundos La muerte viene A ver Vamos a... ¿Vamos aquí? Vamos a ver si... ¡Uh! ¡Vámonos! Vale, voy a ver si me pillo esta gear Vale, muy buena Muy buena, muy buena Chicos Vamos, vamos para allá Va Podemos hacer algo, ¿eh? Se puede hacer algo, ¿eh? Yo creo que sí Vamos Vamos Muy buena, Shurpad ¡Uh! Ah, pues no Tiempo extra Pensaba que ya lo teníamos hecho, ¿eh? Vamos a subirnos allá arriba Antes de que la caguemos ¡Yuh! ¡Vamos! Aquí, Shurpad Muy buena Mirad a esa Tracer ¡Qué guapo! Ese es el aspecto que me he pillado yo Está guapísimo ¡Yuh! Ah, pues mira la Tracer Se ha sacado ahí una jugada destacada ¡Eh! Mira como hemos cambiado ¡Wow! ¡Qué buena, ¿eh? ¿No? O sea Eso que ha sido al principio de la partida ¡Ya ves! ¡Qué buena la ha hecho! Yo es que aún me pongo muy nervioso A la hora de... De hacerlas Pero bueno Ha estado muy, muy bien, chicos O sea 30 eliminaciones El soldado 76 Impresionante, ¿eh? Vamos a darle un puntito La verdad es que se lo merece Y nada, chicos Espero que os guste la partida Metedle un fuerte like si es así Compartidlo Suscribirse al canal si sois nuevos Y... Un poquito más, chicos Nos vemos en el próximo vídeo, chicos ¡Chao!